De acuerdo a lo expresado por el señor Raúl Monegro Salazar, él mismo fue brutalmente agredido por miembros de la DGC en San Francisco de Macorís. La situación fue que yo fui a Caribe Express, entonces dejé el motor mío parqueado a donde Julio Cambio, y de ahí tú sabes que es un pedacito de calle. Cogí, lo prendí, en vez de caminar, yo sé que lo hice mal, caminé, lo prendí, caminé hasta la otra esquina, la padre me la envía contraria, pero que este señor estaba acechándome de por allá, entonces cuando yo entré a cambiar de dinero a la esquina, él esperó que yo saliera con la guagua, cuando yo salí, cogió y levantó el motor y lo subió arriba, estaba bien parado el motor, entonces él no me quiso dar explicaciones, yo le dije, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, señor, para que usted me deje mi motor? ¿Ese señor quién? El, 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 un superior de lo de, de lo amé ahí, entonces él me dijo a mí, no, usted vaya al cuartel, que allá resolvemos eso, entonces cuando fui al cuartel caminando, le estoy diciendo, señor, él está echando gasolina, le estoy diciendo, señor, por favor, déjeme, dígame, que lo que yo tengo que hacer, ¿dónde que tengo que ir a pagar la multa para que me entregue mi motor? Entonces, cállese la boca, mamá, oye, entonces me dijo, entonces el otro que andaba con un fuertón grandote, me dio aquí en la barriga, que estaba en mi madre y me salió, yo iba para el hospital, oye, del golpe que me dio el amé, entonces siguió dándome el golpe y me quería meter preso, allá entro. Alegadamente, el hecho ocurrió al mediodía del pasado miércoles, aunque no identificó a los oficiales involucrados en este hecho, pidió a las autoridades investigar el caso. N.T.N. Aris Mendil Antigua.